El estudio de Coulter y Hestek por Melanie Spie para la materia de cultura y clima John Coulter y James Heskett, investigadores de la Escuela de Administración de Harvard, en un estudio de más de 200 empresas, trataron de definir los factores que hacen que la cultura organizacional tenga más éxito que las de otras empresas. Según ellos, si se pudieran aislar los factores del éxito, entonces las compañías podrían emprender programas para cambiar sus culturas a fin de ser más exitosas. Según Coulter y Hestek, aquellas organizaciones que cuenten con una cultura sólida pueden obtener hasta 400% más ingresos que aquellas que no la tienen. Es decir, las empresas con alto nivel de confianza tenían retorno de capital tres veces mayor que las empresas donde los empleados tenían bajo nivel de confianza en la organización. En el estudio se identificaron dos niveles en la cultura de las organizaciones, uno visible y otro invisible. En primer lugar, en el nivel visible están los estilos y los patrones de conducta de los empleados. En segundo, en el nivel invisible están los valores compartidos y los supuestos que se han sostenido a lo largo de mucho tiempo. Es más difícil cambiar este segundo nivel, ya que requiere estrategias de grupo más elaboradas. Sin embargo, Coulter y Hestek argumentan que los cambios del primer nivel, es decir, en los estilos y los patrones de conducta, puede producir con el tiempo un cambio de las creencias empresariales con más firmeza. Los resultados del estudio de Harvard arrojan que la cultura tiene un impacto profundo cada vez mayor en el desempeño de las organizaciones, y gracias a esto se llegó a tres conclusiones centrales. 1. La cultura corporativa puede tener un gran impacto en el desempeño económico de las empresas a largo plazo. 2. La cultura corporativa quizás será un factor clave que determine el éxito o fracaso de las empresas en la próxima década. 3. Se puede lograr que mediante la cultura corporativa, aunque sea difícil de cambiar, al volverse cultura sólida, refuerce más el desempeño de los trabajadores. En la cultura de una organización existen factores más difíciles de cambiar, que es lo invisible. Los valores compartidos, intereses y metas importantes compartidos por la mayoría de las personas de un grupo, que suelen dar forma a la conducta del grupo y que con frecuencia persisten con el tiempo, incluso a pesar de que cambien los miembros del grupo. Sin embargo, dentro de una organización existen factores menos difíciles de cambiar, que en este caso es lo visible. 4. Normas de conducta del grupo. 5. Formas comunes o generalizadas de actuar que se encuentran en un grupo y que persisten porque los miembros del grupo suelen comportarse de manera que señalan estas prácticas, así como sus valores compartidos, a los nuevos miembros, recompensando a los que encajan y sancionando a los que no lo hacen. 6. En la investigación se encontraron que algunas culturas corporativas son muy hábiles para adaptarse a los cambios y conservar el desempeño de la organización, mientras que otras no lo son. 7. Marcaron la diferencia entre una cultura adaptable y no adaptable y definieron los valores centrales y las conductas comunes en los dos tipos de cultura. Relacionado a los valores medulares, en la cultura corporativa adaptable, la mayoría de los gerentes se preocupan mucho por los clientes, los accionistas y los empleados. También conceden gran valor a las personas y los procesos que pueden producir cambios útiles, como por ejemplo el liderazgo hacia arriba y hacia abajo de la jerarquía administrativa. Dentro de la cultura corporativa no adaptable, la mayoría de los gerentes, se interesan principalmente por sí mismos, su grupo de trabajo inmediato y algún producto o tecnología vinculado con este grupo de trabajo. Conceden un valor mucho mayor al proceso administrativo ordenado que reduce los riesgos que a las iniciativas para el liderazgo. En relación a la conducta común, en la cultura corporativa adaptable, los administradores prestan gran atención a todos sus miembros, sobre todo a los clientes, e inician el cambio cuando se necesita para servir a sus intereses legítimos, aun cuando ello implique correr riesgo alguno. En la cultura corporativa no adaptable, los gerentes suelen comportarse de manera aislada, política y burocráticamente. En consecuencia, no cambian sus estrategias con rapidez para ajustarse a los cambios de sus ambientes empresariales o para aprovechar los valores. Según Heske de Porter, la cultura puede explicar más de la mitad de la diferencia en ingresos en empresas similares. Su investigación acerca de los tipos de cultura que mejoraron el desempeño económico en decenas de organizaciones estudiadas durante 11 años brindó evidencia concluyente. El poder de una cultura organizacional fuerte, que es compartida por la mayoría y alineada con los objetivos del negocio, permite facilitar la comunicación y coordinación, reduciendo las incertidumbres colectivas, a través de generar un sistema de interpretación común. Crear un orden social, que enseña y clarifica a todos los miembros lo que se espera de ellos. Generar continuidad a través de perpetuar valores y normas en las nuevas generaciones de empleados. Prometer a todos hacia una sola visión de futuro, generando cohesión, trabajo en equipo e identidad. Elevar el clima laboral, la motivación, el compromiso y la confianza significativamente. Cotter y Hester encontraron que una cultura fuerte solo tiene éxito cuando se combinan estos dos valores. Una filosofía intemporal, valores y un mecanismo para el cambio. Las culturas tienen éxito cuando aprovechan el poder motivador de las creencias hondamente arraigadas. Gracias. 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 Gracias.